Bueno, hoy por la mañana, Ricardo, amanecíamos con esta noticia. Esto sucedió en horas de la madrugada en el carril de bajada, si mal no recuerdo, cuando un tráiler chocó contra una pasarela en la autopista La Paz El Alto. Un tráiler que estaba cargando un tractor y que lastimosamente no tuvo el cálculo suficiente y fue a dar contra esta pasarela, destruyéndola. Muy serio fue el daño que se hizo a esta pasarela, muy utilizado en esta zona. Estamos hablando de la zona Chachicala, donde hay preocupación también por los vecinos porque se pueda reponer también esta pasarela luego de lo sucedido esta madrugada. Tendrá un costo de 70 mil dólares y tendrá que pagarlo el chofer. Eso dijo la administradora boliviana de carreteras en esta jornada después de habilitar esta vía. Minutos, bueno, no minutos, horas después se conocía que el chofer había fugado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con esto y quiero saludar a nuestro invitado, el coronel Jaime Zurita, director nacional de tránsito con nosotros. Bienvenido, un placer tenerlo acá, coronel. Gracias, gracias por la invitación, Priscila. Bueno, cuéntenos un poquito sobre el hecho ocurrido esta madrugada cuando este tráiler choca con la pasarela. Sí, aproximadamente a las 3 de la mañana se reporta un choque a objeto fijo, en este caso a la pasarela y producto de eso la policía interviene, hace la acción directa y se arresta inicialmente al conductor del vehículo. El trastocamión transportaba una retroexcavadora tipo oruga y bueno, no tuvieron el cuidado de percatarse la altura y es así que choca la pasarela y ocasiona el daño. Las inteligencias se estaban realizando en la unidad operativa de tránsito de la departamental La Paz y se estaban realizando todos los actuados que corresponden para determinar las responsabilidades. Entiendo que ya la empresa de la cual es propietaria de la oruga están presentando una garantía de presentación por parte del chofer y un compromiso de deponer el daño que se ha causado. Ahora, pero después de esto, ¿qué pasó con el chofer? ¿Fue aprendido? Porque en las últimas horas se conoció que él escapó, él fugó. Sí, él estaba, se encontraban las dependencias de tránsito y aparentemente por un descuido del asignado al caso la persona desapareció. Entonces, esto ya está siendo remitido a conocimiento del Ministerio Público a fin de que se determinen las responsabilidades. En las últimas horas el Ministerio Público ha informado que se ha aprendido a dos efectivos de tránsito justamente por este hecho y por la fuga de este chofer. ¿Esto es así? Ellos al momento están todavía en la FAC para prestar su declaración. Formalmente ellos no han sido notificados con una prensión. Entonces, se tiene que tomar la declaración y ya se establecerán las responsabilidades en la investigación. Pero esa es la situación actual del caso. Bueno, pero sí se confirma que son dos efectivos de tránsito que están declarando por esto. Los asignados al caso, ¿no? Los asignados, que deberían haber cuidado a este chofer para que no se escape. Deberían haber tomado todos los recaudos y se establecerán las responsabilidades también. Bueno, bueno, es parte de todas estas acciones que se dan en accidentes de tránsito, el informe oficial también de lo que está sucediendo. Pero nosotros queremos hablar de varios temas porque estamos preocupados de algunos hechos que se han estado registrando. Entre ellos, el otro día había un video que circulaba y era también gracias a la policía que se detectó a un chofer en estado de ebriedad o por lo menos con aliento alcohólico que trasladaba a casi 30 niños y los llevaba de excursión a Tiahuanacu. Hay un video que justamente muestra la acción de la policía. Tenemos el video, por favor. Enseguida vamos a tener este video. Pero tenemos el informe, coronel, sobre esta acción directa también de la policía. Sí, es un tema que ha intervenido la FELCC por un tema de consumo de bebidas. Y bueno, ya se han dado los informes al respecto por parte de la FELCC. Entonces son ellos los que inicialmente han atendido el caso y ellos han tomado las acciones que corresponden. En este caso ha habido inicialmente una infracción a la ley 259 que establece la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en vehículos. Bueno, se detecta al chofer. ¿Estaba él en estado de ebriedad? Bueno, como le digo, no ha sido tránsito el que ha atendido ha sido la FELCC por un tema de que ellos habían hecho un patrullaje cibernético. Y es ahí donde se percatan de que están reclutando gente para este supuesto paseo. Entonces la FELCC inicialmente interviene. Creo que estamos hablando de dos hechos distintos. Yo estoy hablando de este hecho. Este hecho del traslado de más de 30 niños hasta una excursión en Tiahuanacu. Escuchemos el video, por favor. El profesor Sicardo está llevando una delegación de niños. Se encuentra con un aliento alcohólico increíble. Acá nos encontramos con el señor profesor Sicardo del colegio. El primero de mayo está bajo la responsabilidad de los niños que son aproximadamente 50. 30, 30 son. Entonces, por lo tanto, acá el conductor va a ser emitido a la oficina de tránsito para su respectivo procesamiento dentro de lo que son la ley 259. Eso informa, aparte, da también un poder de conocimiento a las autoridades que se va a tomar de prevención del caso. Vamos a poner a cuenta de los niños. Y eso es cuando se refiere al procedimiento policial de la policía caminera. Cuando uno tiene que resaltar las cosas positivas hay que hacerlo. Y en este caso el trabajo oportuno de la policía en la carretera fue detectar a este chofer en estado de ebriedad que llevaba o intentaba llevar a 30 niños de excursión a Tiahuanacu. Esto es realmente peligroso. Las normas de tránsito prohíben este tipo de conductas. Sí, exactamente. Pero aquí hay que destacar algo, ¿no? La responsabilidad que tienen también los papás de ejercer control sobre sus hijos. Se le deja todo a la policía. Y cuando los papás cómodamente, y bueno, no vamos a generalizar, ¿verdad? Pero en su mayoría no conocen cuál es la actividad, ni dónde está yendo su hijo, ni qué está haciendo. Entonces creo que hay una corresponsabilidad también ahí que no es solamente atribuible a la policía. La policía está haciendo su trabajo, producto de ello se ha detectado esto. Pero sin embargo, también quisiéramos que la sociedad y los padres de familia nos colaboren en esto para evitar estas situaciones. Bueno, usted hacía referencia también a este bus chelero que se ha detectado el domingo. Usted me dice que es la FELCC quien está llevando adelante este trabajo. Sin embargo, las normas de tránsito prohíben esto también. Bien, más allá de la parte investigativa y la gran cantidad de menores de edad que se encontró en estos buses, está prohibido. No es porque ustedes tienen un vehículo privado que pueden poner música y llevar a pasear a un grupo de personas consumiendo bebidas alcohólicas. Eso no se puede hacer. La ley 259 es clara. Conducir en estado bajo efectos del alcohol y consumir bebidas al interior de un vehículo. Eso está sancionado. En el caso del consumo, tiene una sanción pecuniaria que está establecida en la misma norma. Y en el caso de la conducción de vehículos bajo influencias de alcohol, en una primera ocasión se produce la suspensión por un año de la licencia de conducir. Y en el caso de reincidencia ya la suspensión es definitiva. Ahora, se están dando muchos de estos casos. ¿Cómo está viendo usted? ¿La gente ya tiene más conciencia o la cosa está peor? Yo creo que nos está faltando conciencia, ¿no? Tenemos una cultura de fiestas. Tenemos entradas por aquí y por allá. No, no, no falta la fiesta. No faltan. Y bueno, ahí uno, el típico, ¿no? Voy a ir un ratito, voy a estar dos cervecitas. Claro. Y de ahí ya las cosas se distorsionan. Entonces, ahí nos está. Volvemos a lo mismo. Solo falta una conciencia de la ciudadanía de crear una cultura de seguridad vial en este caso. Porque no se olviden que el conducir bajo el efecto del alcohol, pues, pone en riesgo. No solo a ellos, sino a terceros inocentes que no tienen absolutamente nada que ver. Pero pueden resultar vistas. Entonces, creo que ahí la policía de tránsito está haciendo su trabajo socializando. Pero imagínese, tanta cantidad de vehículos que hay, entonces, prácticamente, a nosotros no nos abastece el tema de efectivos. Porque en eso necesitamos la colaboración de la sociedad. Entonces, bueno, las normas están dadas y habrá que aplicarlas, ¿no? Bueno, hay otro hecho que también se ha registrado. Y gracias a los videos, a las cámaras de seguridad, se puede identificar este tipo de hechos. Vamos a compartir con ustedes este video que lo hemos mostrado nosotros hace algunas semanas. Y es lo que sucedía cerca a la Tejada Sorzano, coronel. Es realmente impresionante cómo este vehículo se sube a la acera y atropella a estas dos personas en la acera, ¿no? Sí, esto se ha suscitado el día domingo a las 10 de la noche aproximadamente. Y a las 00.30 aproximadamente del lunes ya la señora va a sentar denuncia al tránsito sobre este hecho. Inicialmente no se tenía la placa porque no se puede observar ahí. Y a las 9, 10 de la mañana aproximadamente, porque el señor tenía, entiendo, una fractura en la pierna y algunos otros daños personales. Entonces, al sentar la denuncia y no identificarse el conductor y el vehículo, lo que hace tránsito de acuerdo a la norma es establecerle un certificado FISO, un fondo de indemnización del seguro obligatorio para que la persona pueda ser atendida. ¿Con el SOAT? Con el FISO, en este caso, que es un fondo de indemnización que es parte del SOAT, que aplica en casos en los cuales no se identifica ni el vehículo ni el conductor. Ah, es como una bolsa solidaria. Una bolsa solidaria para estos casos en los que nos establece los responsables. Pero ya por la noche, las mil personas identifican al conductor. Acuden a la policía de auxilio ciudadano y logran arrestar al señor. Allá lo han detenido a este chofer. Sí, bueno, como no se había identificado inicialmente el vehículo y el conductor, fue remitido al Ministerio Público para que se hagan las indagaciones acerca de la propiedad y todas aquellas investigaciones. Como en ese transcurso aparece el señor, entonces se lo remite al Ministerio Público para que se tome la declaración. Entonces, es así que el día jueves ya le toman la declaración. Entiendo, el caso está en manos del Ministerio Público, que el señor ha orgullido que ha tenido alguna enfermedad mental o una operación por un tema mental y que no recuerde el caso. Pero bueno, la persona puede decir todo, ¿no? Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es instruir las pericias para determinar si aquello ha firmado por el señor. Es evidentemente cierto. A partir de ello se determinarán las responsabilidades, ¿no? Sí, porque por Dios, o sea, se nota que hubiera intención, ¿no? Al subir a la acera y buscar a las personas para atropellarlas. Es realmente impresionante. Pero bueno, estos son algunos hechos que queríamos tratar con el coronel para tener una idea clara de lo que dicen las normas de tránsito. ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no? Y también hablar sobre algo que es importante. Se viene un feriado largo. Dos feriados se juntaron. Entonces, jueves, viernes, sábado, domingo, la gente va a aprovechar en viajar. Además, que habrá una actividad importante el 21 de junio en Tiahuanacu. ¿Cómo se están organizando para el control en las carreteras, tránsito y demás? Bueno, ese es un trabajo coordinado que va a hacer la policía de tránsito juntamente con el comando departamental, el comando regional del Alto. Entonces, a partir de ello, se va a realizar un plan de operaciones que va a establecer los puntos de control de acceso a la carretera. Van a establecerse puntos de control también en el mismo Tiahuanacu, en este caso. Y bueno, nosotros como tránsito vamos a apoyar todo lo que hace a nuestra función. Entonces, estamos nosotros dispuestos para realizar este trabajo. Bueno, y el sábado también tenemos la entrada del señor Jesús de Gran Poder. Otra fiesta. Otra entrada de lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros también ya estamos trabajando en las coordinaciones, en los cortes, en todo aquello, para establecer las rutas de desvío y ver que el tráfico mejore. En este caso, vamos a descargar también todo nuestro efectivo policial, de manera tal que podamos cumplir a calidad la misión encomendada por la superioridad. Las recomendaciones. Las recomendaciones, que lo único que haya en exceso sea diversión y no el consumo de bebidas alcohólicas, porque nos traen grandes problemas y es una responsabilidad. Entonces, creo que es parte de la conciencia ciudadana el divertirnos, en este caso, pero con límites, si vale el término, de manera tal que podamos disfrutar de mejor manera las fiestas. Le agradezco mucho, Coronel, por haber estado con nosotros. No, pues a ustedes por la invitación. Bueno, pero ya que estábamos hablando de la fiesta del gran poder y si hay excesos, obviamente no maneje, ¿no? Por favor, no maneje. Tenemos la solución para el dolor de cabeza, para que se sienta mal o ha comido demasiado. Tengo la solución, Ricardo, junto a nosotros.